Música Queridos trabajadores y trabajadoras, quería transmitirles un saludo muy grande en este día en que conmemoramos el Día del Trabajador Ferroviario, con tal vez que hemos desarrollado actividades en esta conmemoración en honor a ustedes. Para nosotros es un día, es un hito histórico primero que todo, y enviarle un saludo a todos mis colegas, a mis compañeros, compañeras, hombres, mujeres, a lo largo de todo el país que sienten todavía en su corazón a la empresa de ferrocarriles. Música Nunca de participar en esta actividad tan importante, esta actividad de memoria, de recuerdo. Las empresas se construyen con sus penas, con sus alegrías, y aquí, en esta ocasión, felicitar a los trabajadores y trabajadoras de ferrocarriles. En este día del ASE, los trabajadores ferroviarios, para firmar este compromiso, para dar adelante la agenda de nuestro gobierno, para hacer de este una gran empresa que recorra todo nuestro país. Toda la gloria, todo el auge de esta empresa, se debió fundamentalmente a sus trabajadores. Hoy día, esta nueva administración está restableciendo un compromiso fuerte para proyectar la empresa hacia el futuro. Aquí están los trabajadores que se han visto representados. Aquí hay un aseo de la historia de ferrocarriles de Chile. Y sin duda, queremos más potencia, más llegada, más vías, más ferrocarriles. Es un objeto que el mundo hoy día se está usando para poder llegar y conectar a las personas.